Así es como va caminando la cuarta transformación, así es como le está haciendo el presidente para cada día consolidar el crecimiento económico a pesar de la crisis mundial. Hoy vamos a citar datos de esos de los que en la derecha les gusta escuchar, pero cuando son positivos para nuestro país en el gobierno de AMLO, los omite y prefirieron no sacarlo en los titulares. El FMI señala alto crecimiento para este año y más para el 2022. ¿No te da orgullo? Esto es Malabar Político. Vámonos con la información. Pretes a la campanita, así YouTube apoya a estas voces independientes y seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha. Y bien informados, vámonos con la información, señoras y señores, y es que grandes noticias para nuestro país. Si bien para toda Latinoamérica, bueno, no para todos, pero para la mayoría de los países de Latinoamérica, para México en especial. Y es que en toda Latinoamérica crecerán más de lo esperado este año en buena parte por el veloz aumento también de los precios de las materias primas que apuntalan sus exportaciones. Y a medida, bueno, que avanza esta recuperación, aunque en algunos lugares sea desigual, porque, bueno, ya sabemos cómo son algunos países neoliberalistas con el tema de la pandemia, las dosis, etc. Y el Fondo Monetario Internacional acaba de emitir su informe, su informe semestral Perspectivas Económicas Mundiales. El organismo elevó la estimación todavía de la que ya se tenía, la elevó del crecimiento económico en la región en su conjunto del 6.2%, un aumento del 0.5% porcentual respecto a la proyección anticipada emitida en el mes de julio y 1.7 puntos porcentuales por encima de los cálculos en su último informe oficial que fue en el mes de abril, si no me equivoco. Cito a Diario Expansión, México, que suele reflejar en buena parte los trastornos de su principal socio comercial, Estados Unidos, se expandirá un 6.2% este año y un 4% el próximo, con pequeñas diferencias porcentuales bajistas frente al panorama en julio, indicado en el informe. A nivel global, el fondo recortó el martes la proyección de crecimiento al 5.9% en 2021 y espera una expansión de 4.9% en 2022, ante el menor impulso de grandes economías que presentan dificultades en sus cadenas de suministros y encaran una inflación elevada, aunque las perspectivas de precios continúan ancladas con miras a mejorías en el mediano plazo, es decir, que ese 5.9% a 4.9% no es tan preocupante por el momento, sigue siendo alto, pero ese punto, que sí es de gran medida alto, no es tan preocupante por el momento, porque, pues bueno, hay miras de mejorías en el mediano plazo al respecto, sobre todo por la materia prima y su exportación. El FMI advirtió también sobre la disparidad que sigue todavía gestándose en la recuperación económica en toda Latinoamérica, ¿eh? Los países del Caribe no reciben lo mismo que están recibiendo países, por ejemplo, aliados a los Estados Unidos, que podrían ser básicamente los países actualmente gobernados por la derecha en Latinoamérica. Argentina, ojo con Argentina, que me gustaría mencionar este caso, porque ya saben que en la derecha suelen criticar a los gobiernos de izquierda. La tercera economía latinoamericana verá una expansión de 7.5% este año, con un avance de 1.7% respecto a las proyecciones de abril, beneficiándose de la fuerte alza de los precios de los granos que exporta, aunque la demanda podría verse afectada por la dinámica cambiante de producción y consumo en China. Pero bueno, eso ya es otro show. Y fíjense que el propio subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ya tiene también un panorama al respecto, y él señala que el mercado de accionarios sirve también como una especie de indicador adelantado de la economía, y en este sentido el mercado accionario mexicano está reflejando la expectativa de una recuperación que día a día se está consolidando. Cito a El Financiero, o El Financiado, como ustedes les digan, todos sabemos que los mercados financieros y sobre todo el accionario reaccionan ante las expectativas de crecimiento. Enfatizó durante su participación en la inauguración de la Convención Bursátil Digital 2021, organizada por la Asociación Mexicana de Intermedios Bursátiles, destacó que los índices bursátiles a nivel mundial se han recuperado notablemente y han registrado máximos históricos recientemente. Y señaló que México no es la excepción, el índice alcanzó máximos históricos el 31 de agosto, y destaca que entre el 31 de diciembre del 2019 y el 30 de septiembre del 2020, la bolsa ganó, ojo, 18%, siendo esta variación mayor al promedio de las economías emergentes, el cual ha sido de 12%, eso lo recalcó durante este evento organizado por esta asociación mexicana. Es decir, frente a empresarios, frente a especialistas, frente a economistas, y también frente, bueno, más bien como representante de la Secretaría de Hacienda, como subsecretario y representante de Rogelio Ramírez de la O. Bueno, esto es lo que dice también Marcelo Ebrard, porque a una alta economía, una reactivación económica y sobre todo también en miras de que cada día se ponen más y más dosis en nuestro país, como no se hace en muchísimos otros países, Estados Unidos ya está optando por abrir, reabrir más bien la frontera con México, y esto generará una reactivación en maneras todavía más, más altas. Vamos a escuchar lo que dice Marcelo Ebrard al respecto. El gobierno mexicano celebró el miércoles el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la apertura de la frontera terrestre luego de 19 meses de cierre a causa de la pandemia. Que tiene como objetivo activar, acelerar el crecimiento, la actividad económica en la región de la frontera norte. El martes, un alto funcionario de la Casa Blanca informó que Estados Unidos reabrirá a inicios de noviembre sus fronteras con México y Canadá a viajeros vacunados contra COVID-19. Desde marzo de 2020 se permitían únicamente viajes esenciales o ingresos por vía aérea con la presentación de un análisis de COVID-19 negativo. Hemos estado entonces compartiendo la información y ya los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos. Según cifras oficiales del martes, de los 126 millones de habitantes de México, casi 67 millones han sido vacunados, de ellos cerca de 49 millones con el esquema de dos dosis. Ebrard recordó que el cierre de la frontera fue uno de los temas centrales que se abordaron con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante su visita de trabajo a México en junio pasado. Y bueno, señores y señores, esas fueron las palabras de Marcelo Ebrard. Y bueno, esta nota que está, usted la puede encontrar en Expansión, en Diario Expansión, que hace rato también lo estábamos citando. Ya para complementar y terminar con el tema, déjeme decirle que se recupera la economía, pero también con ello aumentan patrones y empleados. Ojo con esto, porque también son de los temas que les gusta mencionar a la derecha, pero no te los mencionan como debe de ser. Te mencionan los datos, 2020 pandemia. Es lo que te mencionan. Ya estamos en octubre del 2021, ya estamos a dos meses y medio de que termine este año. Y ya hay algunas cifras, obviamente no salen las cifras completas, pero ya tenemos algunas cifras o también lo que pudiera suceder en este 2021, como lo señalado por el Fondo Monetario Internacional. Al cierre de septiembre pasado, déjeme decirle que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que ya se tienen registrados un millón cuarenta y seis mil trescientos cuarenta patrones que representan una tasa de variación anual del cuatro punto cinco por ciento ante la recuperación económica de este país, el nuestro México. Ahora cito al informador. Con este registro, la variación mensual en septiembre fue de ocho mil cincuenta y cuatro empleadores adicionales, mientras que en lo que va del año se han inscrito cuarenta y cinco mil novecientos veintiséis nuevos patrones, tras los efectos devastadores de la contingencia durante el año pasado. Por otra parte, se tienen registrados ante el IMSS a veinte millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos diecinueve puestos de trabajo formales. De estos ochenta y siete por ciento son permanentes y trece por ciento son eventuales. La participación del empleo permanente es la tercera más alta en los últimos once años. ¿Sabe? ¿Sabe que gracias a qué? Tenemos ya un ochenta y siete por ciento de empleos permanentes, cuando antes no teníamos ni el cincuenta por ciento. Esto se debe a los cambios en la constitución que se hicieron en meses pasados. ¿Recuerda aquella reforma constitucional sobre ya no permitir el outsourcing? Ahí están los resultados, señoras y señores. Hay empleos y hay empleos permanentes que garantizan los derechos de todos los trabajadores en el sector formal y que no nada más les den un empleo de un mes y luego se termina otro mes, otro mes, otro mes, otro mes y así se la siguen aplazando, porque así la hicieron durante muchísimo tiempo, ¿eh? Muchísimo tiempo. En septiembre, su registro, se registró un aumento mensual de ciento setenta y cuatro mil puestos, que es más o menos equivalente a una tasa mensual de cero punto nueve por ciento. Y este incremento es el más alto para un mes de septiembre, desde que se tiene un registro, o sea, en un mes de septiembre comparado con otros años, a eso me refiero. Bueno, vuelvo a citar al informador, dice, Con lo anterior, la creación del empleo de enero a septiembre del presente año es de ochocientos veintiún mil ciento ochenta y siete plazas. En este lapso se incrementó en novecientos treinta y un mil quinientos treinta y nueve del empleo permanente y se redujo en ciento diez mil trescientos cincuenta y dos el empleo eventual. ¿Cómo ve las cifras, señoras y señores? Ahí se las dejo, usted comente, yo lo leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretando la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando, eso fue Malabar a Político, ahí nos vemos. Vamos. Vamos.